Ay Paris, Ay Paris, Ay Paris, Ay Paris, Ay Paris. Esto es un party, me debajo el agua. Baby buscate un paraguantan. Estamos bailando como país en el agua, Hey. Como pasa en el agua, agua. Visite la noche en el día, aquí la fiesta mantiene encendida Siempre hay que pasar de guiña, dulce como piña Esto es un party, fue debajo del agua, baby busca tu paraguas Ambo bailando como peces en el agua, como peces en el agua Eso es así, debajo del sol, vamos pa'l agua que hace calor Dice que me vio en el televisión, que me reconoció, no fue un error Y te conozco calamardo, dale eso mía que ya lo estamos pasando Ya estamos al cari, encontramos el party, estamos en bikini con toda la mami Puedo estar debajo del mar, y debajo del mar tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiere bailar, y no cambia este tema Unips in a pineapple under the sea, Spongebob Squarepants, you know what I mean Unips in a pineapple under the sea, over the phone, how you know what I mean Yo to go body, no body, no body, baby busca tu paraguas Tumas, 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 tumas tumas, tumas tu paraguas Chibali man Tiny Monttumas BJ Bryan ¡Gracias!